Buen día, buen día, buen día, ¿cómo les va? A todos, a todas y a todos. Buen día de corazón, buen día de verdad. Cuando uno mira el escenario de la Argentina, parece un escenario de repetición. ¿Cuántas veces en todos estos años vimos a las patronales del campo, al sector agroportador, salir a propiciar privilegios, a plantear la defensa de los intereses más pobridos y más asquerosos que se puedan imaginar? ¿Cuántas veces vimos estos años la puja entre los salarios y los precios y las tarifas? ¿Cuántas veces vimos a los sectores oligopólicos en el escenario cotidiano no utilizar los medios de comunicación para instalar la sérrima defensa de sus intereses tan alejados a los intereses del conjunto del pueblo? Bueno, esta es una película cotidiana, que yo la vivo, la verdad, muchachos, desde que nací. Desde que nací. Eso se llama lucha de clases. Ah, vos sos marxista. No, no soy marxista, trato de no ser idiota. En la sociedad, permanentemente hay lucha de clases, lucha de clases. Las clases trabajadoras, las clases medias, los pobres normalmente peleando a capa y espada contra los poderosos. Esto es así desde que el hombre es hombre. Y cuando digo hombre, lo digo en sentido genérico, en sentido abarcativo. Bueno, hoy asistimos a un nuevo capítulo de esto, con sus trapizondas, su juego sucio. ¿Se acuerdan que yo en diciembre les dije que este año iba a ser el año que iban a meter presa a Cristina Fernández de Quintana y la iban a tratar de sacar de la cancha política para todo el tiempo? ¡Tomenos ya! Hoy es casi el primer día judicial del año, ¿no? 8 de febrero, si no me equivoco. Y ahí están, Cristina, sentada en el bandito de la causa de viabilidad. Una causa traída de los peros, mañada, mentirosa. La estrategia de la derecha es judicializar a Cristina, condenarla, intentar sacarla de la cancha, ponerla como la ladrona, ¿no? Y del otro lado están ellos. Yo ayer, en broma y medio en serio, decía, ¿quiénes son ellos, no? Don Gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla. ¿Quién es una familia más ladrona en la Argentina de hoy que los Macri? Y lo digo en sentido amplio. Lo que hicieron, arrancando por el viejo de Macri, uno de los principales recaudadores, el almirante Macera. Bueno, esos tipos sientan a una mujer intachable como Cristina en el banquillo de los acusados, en el banquillo de lo propio de la historia. Eso va a ser lo que nos espera todo este año. Yo me alegro que ayer Alberto Fernández le salió a decir en las redes y en la prensa que él considera a Milagro Sala la presa por autonomacia del lawfare en la Argentina. ¡Guau! Por primera vez escuché decir lawfare. Después de que aquella vez en la plaza de mayo dijera nunca más lawfare, nunca más lawfare. Bueno, parece que se despegó rapidito de masa. Este masa que niega el lawfare, que niega los presos políticos y que verdaderamente trata a Cristina de corrupta. Bueno, arrinconado, Macita, ¿qué es hoy? ¿A qué no saben, queridos oyentes, oyentas de todo el país? ¿A qué no saben? Hoy estafa de Clarín. Macita estafa de Clarín. Porque el Robin Hood, el Sergio Massa, sale a la cancha para derogar el impuesto a las ganancias a aquellos sueldos y jubilaciones que estén por debajo de los 150.000 pesos. No sé si me entendés. Él se apropia de algo que todas las centrales sindicales hace 15 años que vienen reclamando. ¿Cuántas veces lo escuchamos a Moyano, a Yasky, al Cachorro, hablar sobre esto y pedir reiteradamente que se quita el impuesto al trabajo? Un pícaro, que se cree que es vivo. Bienvenido sea el proyecto, ¿eh? Pero yo no le creo... A mí le doy la mano y me dice, me llamo Sergio Massa y yo le digo, déjame los documentos. No le creo nada a este personaje que lo pintó muy bien, O'Donnell, en su libro Argelix, con sus más de 100 cables de la Embajada Norteamericana, describiéndolo como un aliado incondicional de ellos. Un chupame de la Embajada. Básicamente es esto. El tipo arrinconado, producto de su pésima política, bueno, hoy aparece en la escena haciendo este tipo de cuestión. Me impresionó mucho una propuesta que está haciendo el compañero Máximo Kirchner, una propuesta que está buena, en la cual se plantea unificar las elecciones el mismo día, las generales y las paso. Es una excelente idea. Si eso pasara, si eso pasara, el Frente de Todos tendría que transformarse en una especie de frente amplio uruguayo, por lo menos desde el punto de vista de la metodología de elección de candidatos. A ver, claro, podríamos hacer una interna con 15 listas y que todas sumen a un mismo candidato general. Sería extraordinario, significaría ahorro de recursos y democratizaría la discusión en la fuerza. ¿No? Creo que sería una maravillosa idea. Ahora, esta puja que hay con el campo, la puja que hay con los precios, los salarios, las jubilaciones, las pensiones, esa puja no se resuelve con buenos modales, no se resuelve en los sillones del poder. Si se va a resolver en favor de los trabajadores, de los pobres, de nuestros viejos, el látigo en mano, muchachos. Látigo en mano. El mercado argentino, los dueños del poder, los dueños de la riqueza, que no entienden que en este momento tiene que haber una fuerte socialización de los recursos. Redistribución de la riqueza y redistribución de los recursos. Son dos pasas distintas. Pero hay que hacer las dos. Me permito ampliar con todo respeto la propuesta de Amado. Amado dice que tiene que haber redistribución. que yo comparto de los recursos y de la riqueza. Y eso tiene que llegar a todos lados. La única manera de reactivar el mercado interno es poniendo plata en el bolsillo de la gente. Y eso se puede hacer desde el Estado. Se puede hacer desde el Estado. ahí están los de Mitre. Me levanto toda la mañana a escuchar a la radio a la radio del poder a la radio del enemigo. Algunos me dicen ¡Ay! ¿Vos escuchó a Clarín? Y me ponen para de pulo. Hay que ser boludo. Lo primero que hay que escuchar es a la radio del grupo Clarín a la mañana para saber cuál es la agenda del poder. Y si ustedes se escucharan a las seis de la mañana la agenda del poder se darían cuenta en qué están. Están todo el tiempo haciendo diatribas contra los beneficiarios de las agluras sociales. Y ellos utilizan palabras mentirosas. A las patronales del campo le llaman campo. Ellos no son el campo. Son las patronales. La verdad muy viejos están de haber agarrado una pala alguna vez en su vida. Ellos son eso. Ahí están con su diatriba permanente. Por lo tanto coincido con el llamado redistribución de los recursos del Estado Nacional y de la riqueza de los argentinos. Hay que ir sobre los ricos y hay que ir con todo muchachos. Ayer Mario Negri presidente del bloque de la UCR salió a decir que no se metan con el campo porque cuando se metieron con el campo explotó el país por los aires. Con mucho orgullo Negri te digo no solo no explotó el país sino que paramos el golpe agrobarca y gobernamos siete años más después de eso. Y no fuimos si querés producto de nuestros propios errores. Nunca producto de ustedes los errores de ustedes porque llegamos a tener con Néstor Kirchner y que se tiene a comer de Kirchner presupuesto anuales de cien mil millones de dólares porque los teníamos látigo en mano con retenciones altas y cobrándoles inexorablemente cada impuesto. No la hija de que hacen ahora que va en el sesenta o setenta por ciento de lo que comercian con el Estado en general. Así que muchachos son muchas las tareas mucho los frentes mucho la disputa y tenemos que poner mucha línea dentro mucha base para que seamos cada vez más kirchneristas más de Néstor y Cristina. Que tengan buen día que pasen una buena jornada más allá de lo que indica el cielo que pronóstica Lugres. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias.